Hoy, entre todos estos ingredientes, voy a abrir mi primera botella de vino. Jamás he abierto una botella de vino, pero no sé si se abre. Yo creo que se introduce hasta ahí y se va sacando, ¿no? Creo que ya está, ¿no? ¡Lo conseguí! Todo es ponerse. Y con este vinito vamos a hacer un gran menú. Los ingredientes son carne, vacuno, champi, patatitas, zanahoria, cebolla, ajo, pimiento de los dos, cúrcuma, pimentón, sal, tomate, pimienta. Yo también echaría guindilla o pondría guindilla, pero es una receta para más y no puede ser. Con lo cual, con todo esto, vamos a empezar. Os muestro los ingredientes así. Mi vinito, que he sido capaz de abrir un vino, mi primer vino. Como primer paso, aceite virgen extra. Y le voy a poner la carne, lo primero. Un poquito de sal. Lo que queremos es que selle bien la carne en este momento para retirarlo. Mientras esperamos, vamos a preparar nuestra verdurita. Cuando más o menos esté sellada, yo le pongo ahora mismo un chorrito de vino tinto. Y lo dejamos que reduzca total. También pelamos los ajitos. También vamos a pelar nuestra cebollita. Mirad cómo está reduciendo el vino y vamos a ponerle los ajitos. Y ahora vamos a picar nuestra cebollita. Como está la carne, tiene un aroma entre los ajos y el vino. La retiramos. Mirad qué pinta tiene. Y en este aceitito, con este sabor que tiene este aceite de uva. Ponemos la cebolla. Le damos candela. Esto le da un fondo. Y vamos a poner el pimiento verde, que yo lo tengo congelado. Y el rojo. Un momento de añadirle la sana. Pimentón. Cúrcuma. Movemos bien. Un momento de poner tomate. Vamos a retirarlo todo y añadirlo ya triturado. Madre, esto tiene un fondo. Esto ya tiene magia. Añadimos la carnecita y agüita. Añadimos agua. Y ir añadiendo hasta que se quede grandito. La cosa va bien. Vamos a freír las patatas. Ponemos un poquito de sal. Y las dejamos que se frían despacito para luego meterlas en la salsa. He tenido que poner la carne en la olla rápida porque era imposible. No se cocía. Y bueno, pues mejor en la olla que tardará menos. ¿Qué ha quedado? Mirad, aquí se aprecia más la textura. ¡Hola! Las patatas bien tomó para toda vela. Ya tenemos listas las patatitas. Ponemos dos ajitos en el aceite. Y los champi. Introducimos las patatas. Servimos. Mirad que pinta. Y como a todo el mundo no le gustan los champis, los ponemos aparte. ¡Guau! Cala. A mí sí me gustan los champis. Termino aquí catándolo. Merece la pena el tiempo y la espera. Que cuesta que se cuesta esta carne. Hola guaperrimos. Hoy estamos aquí con una comida mediterránea. Unas lentejas que le vamos a agregar unos cuantos enriquecedores. Como pueden ser las costillas y una típica de panceta. Chorizo. 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 Muy típico en España. Un poquito de cebollita. Pimiento. Tomate. Una patatita. Y una buena lenteja. A mí me gusta la chiquitita. La pardina. Que para mí es la que mejor está de sabor y la que mejor cuece. A mí me encanta por lo menos. Es siempre la que uso. Con estos ingredientes se hace una riquísima receta. Pasamos. Os enseño los ingredientes. Lentejitas. Yo no las pongo en remojo. Pero las estoy lavando. Y nada. A mí me gusta lavarlas. Aquí tenemos la cebollita. El pimiento. La zanahoria. El tomate. Un poquito de costilla. Una tirita de panceta. La patata. Y el chorizo. Con lo cual vamos a empezar. Con un poquito de aceite y sal. Esto va a estar buenísimo. Vamos al día. Con nuestras lentejas escurridas. La cebolla. El pimiento. La zanahoria. Vamos a picar la patata. Así en trocitos medianitos. Los tomates los pongo en los ajitos. Que sería un guiso mío sin ajo. Picamos en rodajitas el chorizo. La panceta también en trocitos pequeños. La costilla le da un sabor a las lentejas. Añadimos la carne. La pancetita. Y el choricito. Vamos a poner pimentón. Una cucharadita. Aceite. Un poquito de sal. Y un poquito de cúrcuma. Agüita. Y así van quedando ya casi, casi. Si no gustan los tropezones, pasadlo por la turmi. Pero es que a mí me encanta así. Mirad. ¡Guau! El tomate ya está deshecho totalmente. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué placer! Y ya solamente nos quedaría a apartar. ¡Qué rico! Yo me voy a echar ración doble de chorizo. Porque en esta casa es a la que más me gusta el chorizo. Costillas y todo, me da igual. Pero un buen chorizo. Imprescindible en mi plátano. ¡Buf! Listo y preparado para degustar. No os olvidéis nunca. Cuando comáis un platito de caliente. Consejo, recomendación. Coger las piparras. Esto está. Y van para pringar. Yo como buena española es que me encanta el pan. Me encanta. Y hoy como protagonista este pan. A ver si podemos sacar para hacer una tosta. Eso. Vamos a ver una tosta. Nos vamos a marcar una cena espectacular. Y le vamos a acompañar con una ensalada. Con una ensalada que es muy típica en mi casa. De este tipo de tomate. Del que viene pelado y entero. Con unas aceitunitas. Una cebolleta. Y un poquito de bacalao. Le tenemos en remojo ya bastantes horas. Quitando el exceso de sal. Y la tosta. La vamos a hacer. Con esto. De Aldi. Recordar. Ir a por ahí. Porque esto está. Esto está tremendo. De verdad. Ah. Y compré un montón de cosas. Pero un montón de cosas. Por 0,99. Espera. Os traigo una folla. Estos tipos de bol. A mí me flipan. Y compré unos cuantos. Y unos cuantos de estos. A 0,99. Entré. Lo vi. Yo entré. De hecho a por esto. Porque es que me flipa. O sea. Esto está. Increíble. 0,99. Dos paletitas de madera. Ni en los bazares. Esto. Esto es súper cómodo. Porque es calidad de vida. Porque tú haces una receta. Y el tiempo que pierdes. O sea. Es tiempo de vida. Lo metes. Lo tiras. Y apañado. Sí. Y mirad. También. Esta bandejita. Está muy bien. 99 céntimos. O sea. Flipante. Sí. Aldi está muy bien. Últimamente yo. Es que no tengo un Aldi muy cerca. Pero últimamente. Cada vez que entro. Pico de varias cosas. Y es que estoy enamorada. Entro a por esta panceta. Seguimos con la receta. Que me enrola. Buenísimo pan. Verde de la jara. Aquí os voy a dejar una foto de la panadería. Porque es que. Creo que la tengo. No estoy segura. Pero la voy a dejar. Tremendo. Yo. Pelo. El champi. Le pelo entero. Y le hago rodajitas. Es que si no va a ser muy pesado el vino. Ajitos. También para el refrito. Que vamos a hacer. Con los champis. Y el huevo. Aceitito. Virgen extra. Ah. Por cierto. No os he dicho. Que. Aquí también voy a poner una cayena. Calentito el aceite. Vamos a poner los ajitos. Ponemos los champis. Todo está. En la feridora de aire. Así van los champis. La cayena bien hermosa. Y un poquito de sal. Mirad que pinta va teniendo esto. Añadimos los huevos. Movemos. Y voilà. Listo y preparado. Mirad que pinta tiene esto. Y ahora vamos con la ensalada. Lo pico en cuadritos pequeños. El tomate igual. El bacalao prefiero picarlo con las manos. En trocitos como lascas. Como veis ahí. Y lo juntamos todo. Aceite virgen extra. Sal. Y voilà. Como quedó esto. Dios mío de mi vida. Y vamos a terminar nuestra tosta. Con una tirita de esto. Que guau. Cenita lista. Mirad que pinta tiene esto. Y no peor. Cuando disfrutas comiendo. Haces que tus sentidos bailen. Bailen de alegría guapérrimos. Y con nuestra carne picadita. Vámonos a la sartén. Poquita de sal. Cervecita. Mirad. Cuando la carne esté selladita. Vamos a poner cervecita. Y con nuestras verduritas picaditas. Vámonos a la sartén. Chorrete de aceite virgen. Y verdurita a la sartén. Poquito de sal. Para nuestras verduras. Y cuando la cerveza haya evaporado. Ponemos tomate natural de bote. Mezclamos. Nos vamos a las verduras. Ponemos pimentón. Mezclamos. Chía todo. Y mirad qué pinta tiene esto. Dios mío. Increíble Dios. Y vamos a emplatar. Platillo de hoy preparado para degustar. Guapérrimos. Esto es un placer. Y como no. Aquí delante de todos vosotros. Voy a hacer los honores de catar este manjar. Cosas ricas en el mundo. Pero esto. Esto es un manjar. De los dioses. Adiós. Primer paso para nuestro arroz meloso. Hacer un buen fondo con un caldito. Con la cáscara de los langostinos. Refreímos y cocemos con ajito y cebolla. Cuarto de hoy retiramos. Aceite virgen extra. Pasamos un poquito los langostinos. Y los retiramos. Y hoy nos vamos a marcar una comida deliciosa. Un arroz meloso de langostino y calamar. Guap. Como habéis podido ver. Hemos preparado el caldito. Y vamos a preparar todos estos alimentos que tengo aquí. Un poquito de calamar. Pimiento rojo básico. Un poquito de ajito. Unos tomatitos. Y poca cosita más. La verdad. Poquitos ingredientes. Lo primero. Todo el aceitito del langostino. Ponemos poquito más de aceite. Porque eso ya es caldito de aceite. Para que nuestro pimiento coja todo el sabor. Y se vaya marinando. Digamos. A fuego muy lento. Ese es lo que más tiempo vamos a perder. Y los añadimos. Y los vamos como a confitar. Que es la magia de esta comida. Que el pimiento vaya soltando su sabor. En el poquito aceite y caldito del langostino que cocimos ayer. Que freímos ayer. Como el pimiento ya ha soltado todo su sabor. Ahora vamos a meterle el calamar. Este pimiento ya ha soltado todito, todito su sabor. Colamos nuestro caldo. Lo colamos dos veces. Momento de poner los ajitos. Mirad, he metido los tomates en la freidora de aire. Le da un poquito de más sabor. Vamos a añadirle. Y ahora sí le ponemos un poquito de sal. Un poquito de pimentón. Un poquito de tomate frito. Me gusta más. Añadimos el caldito. Y dejamos reducir. Añadimos nuestro pimiento. Los langostinos. Y en este justo momento añadimos el arroz. Dieciocho o veinte minutos cociendo. La mitad a fuego fuerte y la mitad a fuego lento. Vuelta y vuelta los langostinos que nos quedaban. Y después de dieciocho minutos, veinte. Mirad qué pinta tiene esto. Un gualap listo y preparado para degustar este pequeño manjero. Y luego ya está. Gracias.